Oye, hoja querida, tengo que dejarte Un canto muy triste mi voz cantará Te voy como viste cantando tonada Donadas puntadas que aquí te darán Te voy como viste cantando tonada Donadas puntadas que aquí te darán Nunca imaginaba que fueras tan linda Lo cerro, tu piña, tu luna, tu sol Mi llano rosa, tu sombre valiente Tu viejas leyendas y tu tradición Mi llano rosa, tu sombre valiente Tu viejas leyendas y tu tradición Tanto serenal, carregos y tus calles Con una guitarra y un canto de amor En noche plateada de luna riojana En una ventana de que el corazón En noche plateada de luna riojana En una ventana de que el corazón ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un río paro ilumbre de mis montañas Y con eso, mía, ya la pura veredad Que venga la viola, que llegará llorando y cuando se vaya volverá a llorar Que venga la viola, que llegará llorando y cuando se vaya volverá a llorar Yo quiero decirte que se me hizo jurar ¿Eres una novia a quien debo dejar? Quiero sentarme, quién sabe hasta cuándo me alejo cantando para no llorar Que venga la viola, que llegará llorando y cuando se vaya volverá a llorar Cuando será recorrido espacios con una guitarra y un canto de amor En noche plateada de luna neocana, en una ventana de creer corazón En noche plateada de luna neocana, en una ventana de creer corazón